El año deportivo, 13 de julio de 2018, 9 y 49 ante el gran interés mostrado por los jóvenes aspirantes a formar parte del nuevo proyecto de fútbol profesional de segunda división las visorías continuarán la próxima semana. Por lo pronto este sábado concluirá la primera fase de estas pruebas en la que se monitoreó el desempeño de casi mil jóvenes que se reportaron al campo. La conclusión de las actividades en lo que se refiere a la presente semana concluirá en un escenario diferente, la cancha del estadio, Plan de San Luis, del Centro de Desarrollo de Talentos y Alto Rendimiento Deportivo, CDET-ARD. Dichas visorías dirigidas por Edmundo Ríos tienen como objetivo la conformación del nuevo equipo de balompié profesional que militará en la segunda división profesional Serie B, en el cual la mayor parte de sus integrantes serán futbolistas de la cantera potosina. La jornada de este sábado que se efectuará en la cancha del plan, iniciará a las 9 de la mañana para concluir a las 12 horas. Se espera la puntualidad de los participantes que deberán presentarse con ropa y calzado deportivos. Para el lunes próximo las prácticas y la recepción de interesados volverá a la cancha número 1 de la unidad deportiva, Adolfo López Mateos. La intención es que ningún aspirante que abrace la ilusión de formar parte de un equipo profesional y de iniciar una carrera en el deporte más popular del mundo se quede sin la oportunidad de probar su talento y capacidad. ¡Gracias!